Bueno, ya lo dije, pero esto es un chiste, ¿no? Porque son más delirantes y más frickeados. Y sobre todo porque ponen su mirada en detalles que pocas veces un profesional del rubro pone atención, ya sea por la primacía de lo institucional y del canon o cámenes investigativos, y por la descalificación del campo profesional, y por la ideología del verosímil histórico que estábamos diciendo, y porque en general los aficionados son muy despreciables. Bueno, digo desde el punto de vista porque son una pulga en el odio. Su ingenuidad los convierte en peligrosos, pero su ojo, pero ojo, su indesentabilidad es sobre todo porque pueden estar peligrosamente en el clavo a veces, sin saberlo o a pesar de sí mismo. Es una obviedad decir que el acontecimiento histórico está mediado por el relato. Hay bastantes más cosas que decir, pero me imagino que habrá tiempo para eso, ¿o no? Correcto, Marcelo. En el espacio de preguntas vamos a darte el tiempo para que finalices tu exposición, que el problema se está muy bueno, muy interesante. Pero tenemos que seguir avanzando con las ponencias. En este momento viene Cristian López Nerséis, con su ponencia El peso de la espada y la formación del Estado chileno en el siglo XIX. Un análisis comparado de los procesos de centralización política y el papel de la guerra en el desarrollo estatal de Chile previos a la guerra civil de 1891. Hola, buenas tardes ya. Gracias por la invitación. Yo voy a hablar de una disciplina que complementa bastante a la historia, a las discusiones. Yo vengo al ámbito de la sociología, la sociología del proceso histórico, y esa es mi línea de investigación. Y que de alguna manera fue un trabajo de casi cerca de cuatro años para entender el proceso previo. ¿Qué había pasado? ¿Qué llevó a constituir un Estado que uno diría es un Estado chileno comparado con el Estado latinoamericano e igual, es más cercano a un europeo, que después se convertiría en un Estado que entra en conflicto en 1891? Y para mí el fenómeno, en ese sentido, el fenómeno de la guerra, o sea, guerra con vecinos, guerras internas, tenía un cierto correlato desde los procesos históricos, desde la sociología. Y por eso quiero presentarles esta línea de investigación que de alguna manera complementa el proceso previo a lo que se constituyó lo que fue la guerra de 1891. En ese sentido, una de las cosas que, desde la sociología, y siempre desde la sociología del proceso histórico, hay ciertos fenómenos que gatillan procesos políticos. Y en este sentido, la guerra, la línea de Max Weber, que acá están desde el Facultad de Humanidad y están vinculados a la sociología de la historia, se constituyó como soporte institucional. Pero en Latinoamérica siempre se consideraba que la guerra no era un forzador de Estado. Que en Latinoamérica no se generaron grandes estados centralizados, está propiamente tal, porque, como decía algún sociólogo también de la universidad, la guerra de Pacotilla. Mi tesis era contraria a ese modelo de la guerra de Pacotilla, sino que era guerra forjadora. Y por eso mi pregunta fue, ¿cuál fue el papel de la guerra? En la guerra del siglo XIX, ¿formó o no formó Estado en Chile? ¿Fue distinto al modelo europeo, de la grande masacre, o fue un caso particular en el modelo chileno? Y la segunda pregunta fue, ¿el Estado chileno que llegó a 1891 y que entró en conflicto, de distintos puntos de vista, en distintas instituciones, ¿fue un modelo particular? ¿O fue un modelo muy distinto al de Europa? Incluso, como algunos sociólogos que me han metido en los procesos históricos, decían que el modelo Chile-Europa. O sea, Chile como se constituyó era igual un reflejo al modelo europeo. Esa es un poco la idea que les quiero presentar. En ese sentido, hay tres grandes enfoques desde la sociología. Siempre es una mirada complementaria a una visión que va generando una complementaridad al análisis de la historia. Hay tesis de cómo la guerra fue constituyendo Estado de la religión clásica. Muchos han escuchado de lo que ha hablado Max Weber de la monopolisación de los medios de fuerza como el laborato coercitivo. Es un tema clave. Y hay un tema importante en la sociología clásica de Weber. El ejército profesional y la burocratización del Estado. Es un elemento fundamental para que la guerra no haya constituyente Estado y el Estado pueda hacer la guerra. Después, desde la nueva sociología, también se han escuchado a Michael Mann o a Charles Tilley, que son grandes investigadores desde este punto de vista, comienzan a trabajar fuertemente en los temas de administración territorial para desarrollar todo lo que es el modelo del Estado, como también todos los modelos de representatividad. Temas clave desde el trabajo de la fuente del poder social, la fuente del poder político. Y la tributación, elemento clave también para que las guerras se financien, no hay grande deuda y constituya el Estado. Y las tesis, cuando se investigaba sobre el Estado y la guerra en Latinoamérica, era bastante poca la investigación desde la sociología. Porque se consideraba que en Latinoamérica y en Miguel Ángel Centeno era un gran investigador, un mexicano, que señalaba que la guerra no forjará Estado en Latinoamérica. Y metía el caso chileno, pero no le da gran importancia. Entonces, un poco ese fue el contexto de análisis sociológico para entender este proceso del siglo XIX de guerra y Estado que después va a venir en guerra en Chile en 1891. Y en ese sentido, la investigación concluyó que durante el siglo XIX hubo tres grandes etapas que fueron forjando Estado en Chile. Y donde siempre la guerra tuvo un papel fundamental. Y esa es la clave. La fase denominada de la espada, donde hubo cierta constitución que se empezaron a hacer estructuraciones políticas relevantes en el periodo, donde es el periodo que es la fractura colonial. ¿Qué pasa a un Estado que se quiere organizar después de la salida de la administración española, como se decía en la mañana, española hasta ahí? Porque en el fondo era una administración nacional bajo un régimen español. ¿Y qué pasa con este Estado que se está formando y tiene el primer conflicto internacional, Confederación Poligolidiana? Después, una segunda fase denominada la fase civil, cuando el Estado enfrenta su primera, su dos grandes conflictos de guerra civil, que en cierto modo diría esa guerra civil fracturaría la de Estado. Acá hay una investigación que generó interesante información de que la guerra de 1851 y la 1859 fortalecieron el Estado en Chile, a diferencia de otro modelo latinoamericano. Y la tercera fase previa a la guerra civil de 1891, la fase territorial, donde Chile genera los límites y ahí aparece el fenómeno del proceso de la pacificación de la Ucranía, que digamos que fue una guerra interna, pero que fue marcando los distintos límites y también el conflicto de la guerra del Pacífico. La idea es mostrarles estas tres líneas que van a ir mostrando esta formación del Estado latinoamericano, del Estado chileno en un contexto latinoamericano. Si vamos a la fase de la espada, el gran tema en este periodo fue cómo aparece un Estado que tiene que legitimarse. Un Estado que sale de la administración española y se enfrenta a la disipación del poder. Acá tenemos la clásica figura de los distintos caudillos, caudillos en Concepción, en Santiago, algunos en el 8, principalmente la ecotomía de Santiago-Concepción, donde el poder se distribuye en caudillos y no hay ninguna estructura política que la permita sostener. Entonces, hay una desigitimidad y aquí comienza una distinción muy chilena que uno veía el modelo venezolano, los modelos de Brasil, los modelos argentinos, acá se disipa el poder y se disipó el poder. Acá en el modelo, en el proceso histórico, sociológicamente hablando, comienzan a aparecer otro fenómeno. La clásica visión que desde el caos se tiene de orden. y en Chile se puede generar que a partir de tanto ruido institucional hay un proceso de centralización política muy relevante donde el poder militar se comienza a sustraer a la estructura política y hay un tema muy interesante de que los mismos fenómenos contactuales de lo que se hizo el tratado del IPCAI de 1830 ya son elementos políticos que comienzan a legitimar este proceso centralizador. No me quiero centrar en la figura portariana que es una muy tradicional sino que hay elementos políticos que comienzan a generar esta organización. Se fortalecen dominaciones legales muy de la línea de la sociología de Weber y donde ahí tenemos un efecto centrípeto como la crisis sociológica es que se produce una cierta concentración de la administración política en este periodo que permite los primeros bozos de orden en un caos de desorden uno miraba lo que pasaba en Chile en la década del 30 en el siglo XIX y miraba lo que pasaba en los restos de los países y era desorden absoluto acá había un principio ordenador y Chile una de las tesis sociológicas es que para construir Estado también hay que empezar a administrar economía y movilizar recursos la guerra de la Constitución Perú-Boliviana aparece o sea gatilla el proceso de racionalización burocrática porque tienen que movilizar fuerza de las clases bajas clases populares aquí nos mantenemos con la extracción de recursos de desarrollo local hay un tema de movilización nacional hay un espíritu de controlar el transporte parítimo que habla de un Estado un poco más potente más fortalecido que quiere ir a la guerra que es muy distinto a lo que hacer hacer la guerra en la guerra del Pacífico y ahí comenzamos incluso los primeros controles de finanzas públicas no es todo desarrollada pero hay un proceso de organización en esta primera fase la idea es que yo voy bastante más allá de los textos tratando de ir un poco más rápido en el horario al tiempo para que vayan entendiendo el proceso que estoy mostrando en el caso de la fase civil acá hay un fenómeno que va a ser la extinción Europa si antes veíamos en la primera fase la extinción Chile con Latinoamérica aquí comienza la extinción Chile respecto a Europa comienza el proceso de acumulación y centralización económica por parte del Estado y aparece la extinta de la ley burguesa que principalmente en el norte y en Joaquín Benconcepción que intentan hacerle un contrapeso al proceso político chileno y comienza nuevas demandas no hay demandas de participación no hay demandas de control de recursos que de alguna manera hacen que el Estado por un lado se centralice y por otra parte se haga la pregunta ¿acumulo yo? o acumula una ley burguesa ahí hay un elemento interesante en este proceso de que el Estado va a controlar los recursos económicos no obstante acá hay dos fenómenos interesantes de guerras internas de guerras civiles en el caso de las dos guerras civiles del 51 y 59 terminan fortaleciendo al Estado ¿cómo comienzan a controlar el desarrollo del cuerpo cívico? un ejército una guardia nacional no un ejército permanente que comienza el Estado a administrar y no a tener que controlar el modelo europeo de ejércitos de los ejércitos que se contrataban vía recursos que se levantaban y se desmontaban de acuerdo a la guerra y comienzan a frenar el eto burgués que podía controlar la acumulación económica que van a ser unos gatilladores de que comienza a haber una rivalidad en paralelo de que controla los recursos económicos no obstante en este periodo de guerra civil en la guerra civil en vez de generar deudas comienzan a concentrar recursos por parte del Estado y constantemente a volver a fortalecerlo en la cúpide a mitad de siglo en la cúpide y y y y y